Así se ve actualmente el cruzo desde México-Tijuana hacia Estados Unidos y veremos un pedacito de historia de lo que es la Avenida Revolución. Tijuana es la ciudad fronteriza más importante de México, ya que por estar junto a California, que es el estado más rico de los Estados Unidos, existe una gran afluencia de gente y de comercio. Actualmente hay cuatro puertas de entrada, Otay, Aeropuerto Tijuana, San Isidro y El Chaparral. El cruce del Aeropuerto Internacional de Tijuana se conecta con San Diego y el puente cuenta con 120 metros de longitud. Este puente es exclusivo para pasajeros del aeropuerto. La salida da a Britania Boulevard al sur, hasta siempre viva Road al este y llegan hasta el edificio terminal en Otay Pacific Drive, número 2745. Hay más de 2 millones de pasajeros anuales en el aeropuerto. Y bien, este es el famoso muro metálico que está a todo lo largo de la frontera. El muro fronterizo de Tijuana es una valla de seguridad. Su objetivo es impedir la inmigración ilegal y el narcotráfico. Su construcción se inició en 1994. El muro incluye tres barreras de contención, iluminación de muy alta intensidad, detectores de movimiento, sensores electrónicos y equipos con visión nocturna, conectados a la Policía Fronteriza Estadounidense, así como vigilancia permanente con camionetas todoterreno, helicópteros y cámaras. El cruce de San Isidro es transitado por más de 20.000 vehículos y 70.000 peatones al día. Respecto a la puerta del Chaparral, esta es la principal puerta de acceso a México desde San Diego y hay 22 carriles para entrar. Se calcula que todos los días entran 50.000 vehículos y 25.000 peatones. También la entrada del Chaparral cuenta con una importante instalación aduanal, la cual cuenta también por previsión rayos X para ingresar mercancías hacia México y poder cobrar los impuestos de importación. Aquí podemos ver cómo es actualmente la fuencia vehicular en ambas garitas. Primero vamos a ver lo que es la salida y posteriormente la entrada de personas hacia México y Estados Unidos. Esta es la puerta de entrada a México. Y es aquí la que alcanzamos a ver. Pues para entrar hacia los Estados Unidos, el día de hoy se ha ido demasiada gente queriendo cruzar. ¡Gracias! 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 Aquí adelante vemos un estacionamiento que es donde muchas de las personas que viven en Tijuana y trabajan en Estados Unidos dejan su vehículo y cruzan caminando. ¡Gracias! 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 En realidad está muy cerca de la garita de San Isidro, inclusive se puede cambiar de garita caminando, eso que vemos aquí también es la entrada, el puente que nos lleva a la entrada hacia los estados unidos, del lado del centro comercial las Américas Outlet Center y esta parte de aquí es el río Tijuana y esta parte de aquí es el río Tijuana, el río Tijuana, el río Tijuana, el río Tijuana y la y esta parte de aquí es el río Tijuana, el río Tijuana, el río Tijuana, el río Tijuana y la Gracias por ver el video El arco de Tijuana se conoce como reloj monumental 2000 Mide 60 metros de alto y 33.5 metros de ancho Fue construido sobre la avenida Revolución Mide 60 metros de alto y 53 metros de alto y 4 metros de alto Llega 1 más zou sobren nous Gracias por ver el video Actualmente estamos cruzando la calle Coahuila Que es una calle muy famosa en Tijuana Ya que hay bastantes bares y muchos lugares donde se dedican a lo que es la prostitución Y estamos actualmente en la calle Coahuila En la primera revolución Coahuila 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 fue la primera vialidad en ser pavimentada en el siglo XX su importancia fue notable durante la etapa de la prohibición del alcohol y hasta después de la segunda guerra mundial ya que fue considerado como centro de entretenimientos prohibidos porque las leyes mexicanas solapaban la venta y consumo de alcohol así como la prostitución legal como muchos otros negocios que se hacen y se hacían en esta ciudad podemos ver que está lleno de restaurantes y bares hoteles tiendas de artesanía farmacia la torre de aguacaliente en tijuana es un símbolo que identifica a la ciudad la original se construyó en 1929 y funcionó como punto de referencia a visitantes fue diseñada por el estadounidense Wayne McAllister la que tenemos actualmente no es la original es una réplica que fue construida en los años 80 del siglo XX el club de leones de tijuana fue quien promovió la construcción de la misma y es la que se encuentra actualmente en el boulevard fundadores de esta ciudad de tijuana gracias por tu atención y espero te sirva esta información que tengas una bonita noche o día hasta pronto gracias Gracias por ver el video.